Bien, regresamos ya con la segunda parte, estamos completamente en vivo a través de GB Titanes del Deporte, se inicia la segunda parte, 2 por 0 lo está ganando el equipo BS Cofradía, Alfonso Gómez a la descripción narrativa. Tenemos 15 segundos de juego y aquí está la propuesta del Danly Municipal tratando de acortar distancia en el marcador, remate que llega el primero del segundo tiempo a manos de Carlos Ardón. Es que el Danly no es que no ha tenido oportunidad, sí ha tenido, pero cuando llegan al área no saben qué hacer con la pelota. De acuerdo. Tocan, llegan, llegan al área del equipo BS, BS tiene esa facilidad de que es un equipo que juega abierto, digamos, y permite que el rival llegue inclusive, pero los jugadores del Danly han estado como maniatados en el partido. Ese cliché famoso en el fútbol, ¿verdad Gerardo? Que dijo, juega y deja jugar. Aquí otra vez propuesta del Danly Municipal, lo encontraron en el maizal ajeno, posición adelantada, dice por allá, en línea número 2, en este caso, Frederic Reyes. Bueno, pues ya la primera, la segunda insinuación del equipo, del equipo Danly que ha tenido dos en estos segundos 45 minutos que se inician. Hay un lanzamiento de baros en favor del cuadro. Camisola 7, jugador del equipo Danly abaricando de manos, aquí la está receptando, qué bien aparece. Aquí, a ver, miren, ahí está. Toque, 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 llegan al área, entran al área, pero no, no le pegan. Mire el peligro, el peligro que generó el hecho de que Julio Pérez no haya podido quedarse con esa pelota en la banda, generó este peligro grande por allá. Y vuelven a encontrar en maizal ajeno. No fue por ella, pero estaba adelantado el jugador número 12 del equipo del Danly Municipal. Estoy viendo el uniforme de Javier, el tatita Ardón, ni lo he ensuciado. Otra pelota que llega, disputa por alto, cabezazo del jugador número 7 y del Danly Municipal y se va afuera, saque de banda Luis Gerardón. Seguimos en el partido 2 por 0, gracias a rebaja de Olvan Medina, repuesto baratos americanos y japoneses en Dalí, los mejores precios los tiene, rebaja, recuerde, Olvan Medina la fiera le atiende, gracias Podeguita Sosa, con más de 50 años sirviendo los productos de la canasta básica familiar a los mejores precios. Podeguita Sosa, está ubicado en la terminal de buses, atendido por Carlos Sosa y familia. Aquí amenaza el cuadro BS y posición adelantada, más bien o falta que están pitando en favor del cuadro Danly, lanzamiento libre peligrosísimo en favor del cuadro danidense. Durante la transmisión usted puede enviarnos estrellas, que es un regalo digital que nos ayuda a generar ingreso para apoyar el contenido de nuestra página. En este momento se desplaza a la zona de allá, donde se encuentra el delegado de cancha, Luque. Vamos a tener los números, Luis Gerardo, de los jugadores del Danly. Tenemos los números, más no teníamos los números. Aquí está este jugador número 15. Está tratando de llegar. Mire usted, tiene Franco, parece que ya sale buena. Salió buena, rebota. Vuelve a quedar disponible, contrarremata y se salve el BS Cofradía, Gerardo. Se salvó BS Cofradía. Tatita le salió mal a esa pelota. Es lo que le decía, que no lo han probado. Hasta ahorita medio ensució a las medias con ese disparo del Danly municipal. Es que eso es lo que le falta a Lanly. Para poner más interesante el encuentro, porque ha sido un partido abierto. Los dos equipos proponen. Pero cuando el Danly llega al área del BS, como que le pega temblequera en las piernas. Sí, el Capi llegó con todo, desafortunadamente le falló la puntería. Pero el Danly municipal nos está diciendo que va a jugar 45 minutos totalmente con la misma apuesta del primer tiempo, Gerardo, buscando el arco rival. Es que ninguno de los dos equipos se ha refugiado. Los dos han propuesto. Pero BS cuando la tiene dispara y ahí está, está ganando dos por cero. Sí, señor. La pelota que llega, se estrella en la humanidad de un jugador del BS Cofradía. Saque de banda entonces, va Julio Pérez por allá. Está presionando el Danly. Aquí es BS Cofradía el que va a brincar de mano. Recuerde usted, en rebaja le ofrecemos los mejores precios en repuestos. Ahí atendido por Olvan Medina, la fiera rebaja. Está ubicado en Colonia Las Brisas. Amenaza el cuadro Danly municipal. Están extendiéndose a la derecha. Puede venir disparo, disparo, que no llega desde atrás. El centro que llega. Aparece Javier Ardón. Le dice que no, que no esa pelota. Y tranquilo, se queda con la número cinco. Ay, Luisito Sanabria, Luisito Sanabria. Tenía todo para dejar ir con toda la batería Luis Gerardo. Y le pegó demasiado suave. Perdonaron al BS Cofradía nuevamente. Presionando en estos minutos. El Danly quiere un gol. Quiere el gol del honor. El que lo acerque. A tratar de empatar este encuentro deportivo. Recuerde, la clínica San Ramón del doctor Santiago Montoya. Le saludo en esta transmisión deportiva. Al igual que Click. Porque con Click tienes tecnología y el alcance de tus manos. Otra vez el Danly municipal. Hay una falta. Falta peligrosísima para los intereses del equipo. Que dirige Joel López. Observe, observe la pista, Luis Gerardo Villafranca. Qué lindo, qué domingo. Y estamos en el Estadio Marcelo Tinoco. Ahí estamos. Y estamos llegando gracias a la generosidad de nuestros amigos de Click. Porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Bueno, pues envíe estrellas que son regalos digitales. Que nos permiten a nosotros generar ingresos. Para seguir haciendo estas transmisiones deportivas. Así que envíe usted las estrellas que necesita regalarnos para seguir con estas transmisiones. Saludo grande a nuestros paisanos que están en el extranjero. Que desde ya están conectados con nosotros. A la gente que está en el extranjero. Nuestro saludo a la distancia. Bueno, y ahora están atendiendo al jugador Brian Mendoza. Que también salió golpeado en la jugada anterior. Donde se pitó falta a favor del equipo Danil Municipal. Vamos, estamos. Vamos a ver quién se antoja que puede pegarle de esta distancia a Luis Gerardo Villafranca. Del Danil. Me parece que puede ser para Cristian Díaz este remate. No, tiene que mandar al centro ahí para buscar un error, una pierna. Que es la que le ha hecho falta al Danil. Pero ya hicieron un disparo. Pusieron aprieto a Tatita porque es muy larga la distancia. Como para buscar directo ese disparo. Vamos a ver ahora. Están tratando. Van a atender entonces. Allá lo están llevando a la zona de Consuelo. Van a atender. Entonces, fue finalmente falta en ofensiva. Nos dicen pelota que favorece el BS Cofradía. Bueno, pues ya la están cobrando. Saludos de parte de Gustavo Zavala. Y saluda también a su madre, doña Olga Zavala. En Colonia La Cofradía. Y a todos los seguidores del equipo BS Cofradía. José Amilcar Sinte ingresó con toda la zona del área. Pero revienta la zona del Danil Municipal. Recuperan aquí por la banda de la izquierda. Vamos a ver. Conecte con su compañero. Vamos. Qué bueno lo que acaba de hacer. Miren ustedes. Pero le devolvió la pared demasiado suave. El jugador Carlos Centeno se equivocó, Luis Gerardo. Era la oportunidad que tenía Danil Municipal. Ahí es donde le digo. Se equivocan en la parte donde no tienen que equivocarse. Y seguimos en el partido. Aquí la tiene el Danil en rebote. Le queda en ganancia. Ahí a Javier Ardón que la está despejando. Reconquista el Danil que en estos minutos ha salido con todo. Sí, ahora están haciendo la conexión por aquel lado. Vamos a ver a Luis Sanabria que está bastante activo. Se la está pidiendo García. García. Ahora para Sanabria. Ahora sí. Se interna. Ah, hizo el rezague de la muerte. Se equivocó porque llegó a reventar a José Maradiaga con todo. Saque de banda que favorece al Danil. Es patrocinado por Usados Alcántara. Los repuestos más baratos los tiene Usados Alcántara. Recuerde Usados Alcántara. Le ofrece a ustedes los mejores precios en repuestos. Lo que no tenemos se lo pedimos. Aquí amenaza el Danil. Puede venir Centro Remachado nuevamente. La pelota se escapa en nuevo. Saque de mano patrocinado por Agua Las Colinas. De Fuente Natural Agua Las Colinas. A tan solo 25 lempiras del botellón. Recuerde, Agua Las Colinas en diferentes presentaciones. La más pura, la más sabrosa, Alfonso Gómez. Sí, se extrayó la pelota en humanidad del jugador José Villalta. Y se fue de saque de banda. Ahora es el equipo BS. Pase largo, prolongado. Se equivoca, le queda. Remate de largo. El portero que vuelve a rebote. Se salva nuevamente el BS Cofradía. Minuto de ocho. Ya la está intentando el Danil. Ya le están pegando. Pero bien, desde atrás aquí está la repetición. Cómo Javier Ardón ataca esa pelota. La remacha. Sin embargo, no pudo llegar el delantero del equipo Danil para rematar al fondo de la red. Sí, le faltó estar un poquito más atento al estilete del equipo Danil. Ahora en el centro del campo. Creación con Jorvin. Le llegan a la marca. Casi le roban el balón. Llegan en su auxilio. Oh, se equivocó. No se entendió. Su compañero de este lado. La pelota se va afuera. Saque de banda que favorece al Danil Municipal. Seguimos dos por cero. Lo gana el cuadro BS Cofradía. Esta transmisión patrocinada por Click. Porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Recuerda, en Click 15 Blue Days. Para que usted disfrute. Mire cómo se salva. Sí, estaba en posición adelantada. Todo el esfuerzo que hizo el delantero del equipo Danil Municipal. Pero qué buen trabajo el que hizo Jefferson Flores. Luis Gerardo. Le puso un pase precioso, maravilloso. Están encontrando espacios en la zona defensiva del verde. Es que el equipo BS es una de las virtudes de ver un partido de esto. Juega y deja jugar. Pero allá hay los equipos que no aprovechen. Porque ellos si aprovechan. Ellos si la mandan. Ellos si la... Andan buscando papadas ahí para meterla al fondo de la red. Se prepara para calentar. Yermin Acosta, el número 9 del Danil Municipal. Bueno, y el próximo miércoles juega Colinas contra Huracán. En esta misma cancha. 6 de la tarde. Aquí en el estadio Marcelo Tinoco. Así que por favor, venga. Apoya a su equipo favorito. Tenemos jornada en tres semanas. Porque por la lluvia, pues, varios de los partidos se tuvieron que suspender. Y hay que actualizar el calendario. Ya con este partido se pone al día. Y el calendario de acción de mi liga. Nuestra liga, la Pedro Nufio. Hay tarjeta María. Entonces, para el portero, Luis Gerardo. Me gustan estas jornadas largas. Debería de programarse todo para adelantar más bien así. En la próxima jornada deberían de adelantarse algunos juegos de Alfonso Gómez. Para darle más celeridad al proceso de esta liga. Y, pues, ahí aspirar a, entre más rápido se tiene definido, pues, definir el campeón de Dan Lee. Correcto. Bueno, hablando de acelerar el juego. Por no acelerar el juego, le sacaron entonces tarjeta María al portero Carlos Ardón del equipo BS Cofradía. Ahora desinternando nuevamente el delantero, perdón, del Dan Lee. Hay falta. Hay falta justamente del jugador Dariel Ávila. Creo que acaba de ingresar sobre la humanidad del delantero del Dan Lee Municipal. Y ella, María. Tarjeta María, Luis Gerardo Villafranca. Esta vez para un jugador del BS. Es que ha entrado bastante insistente Dan Lee Municipal. Me encanta la cara que está proyectando el equipo de Toñito en esta ocasión. Bueno, está presionando, presionando y presionando el equipo Dan Lee en esta segunda parte. Está buscando cómo anotar el equipo Dan Lee, que está perdiendo dos por cero. Hay lanzamiento libre en favor del cuadro Dan Lee, equipo histórico de nuestra ciudad. Sí, señor. Es uno de los más antiguos en la ciudad de Las Colinas. Ahora estamos, Tratán dice, allá de izquierda, le pega por arriba y se salva a ese cobradilla. Minuto número doce, Luis Gerardo. Bueno, bastante arriba el disparo. Aquí vemos la repetición de Jorge Luis Villafranca, que nos presenta esta repetición. Se va por sobre el horizontal. Demasiado elevado el disparo realmente. Sí, finalmente. Desaprovecho en oportunidad clara el equipo de Dan Lee Municipal. Bueno, justamente, Luis Gerardo Villafranca Murillo, en el periódico Dan Lidense, le hicieron un reportaje al Dan Lee Municipal. Hablaron en ese reporte de cuándo fue creado y toda la historia que rodea a este equipo. Como dice usted, una historia del fútbol danlidense. Justamente con el tema más antiguo de la liga. Gracias a ustedes que están en sintonía nuestra y que disfrutan de esta transmisión. Gracias al auspicio de Gustavo Zavala y, por supuesto, gracias también al doctor Mauricio Méndez Moncada y Medi Trauma. Hay una falta sobre Jorvin Zúñiga, la cometía por allá, el lateral de aquel lado del equipo del Dan Lee Municipal. Pues se trata de este jugador número seis, del cinco, José Flores. Entonces, es pelota que favorece al B.S. Minuto que jugamos es el minuto número trece de este segundo tiempo. Lanzamiento libre en favor del cuadro B.S. Saludo para los amigos de Trojes TV, a Osmar Vázquez y a toda su familia. Y, por supuesto, a don Wilmer Alexis Andrade, que les saluda en esta transmisión deportiva. Lanzamiento libre en favor del cuadro B.S. Cofredía, que se está cobrando. Corte defensivo que llega ya por parte del Dan Lee Municipal, que está tocando rápidamente el esférico. Quieren hacer la jugada que los lleve al gol en este partido. Se acomodaba, le llegaron al corte, ¡ay! Se equivocó por poquito, era, era. Otra oportunidad del Dan Lee Municipal, que ya lleva incontables en este segundo tiempo, Luis Gerardo. Pero pues estamos dos por cero, lo gana siempre el equipo B.S. Cofredía. Hoy es jornada larga aquí en el estadio Marcelo Tinoco. Luego viene el partido entre Verde Mar y el equipo Pumas. En breves instantes, después de este partido, a las dos de la tarde, B juega el equipo Héroes contra Villa Santa. A las cuatro, el equipo Juventud Católica lo hace contra Jaguares. Y cierra Arenal contra Box Day esta jornada de cinco encuentros deportivos de la Liga Peronufo. Otra María para un jugador del B.S. Cofredía por falta contra un delantero del equipo del Dan Lee Municipal. Ya está sacando ya, ya está disciplinando a los jugadores. Blandín, Luis Gerardo, había falta entonces sobre Kevin Palma. Tenemos mensajes en las redes. Los mensajes en las redes son patrocinados por Click porque con Clean tenemos 15 Blue Days. Los mensajes de las redes son cortesía de Click. Nos pregunta Luis Vázquez, ¿van a transmitir el de Villa Santa? Pregúntale, Luis Gerardo. No, no. Va a cobrar acá el jugador Jefferson Flores que tiene pierna educada. Vea usted, qué bonito, cómo va el cabezazo. Adentro, me están bailando. ¡Y gol, 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 gol del Dan Lee! Llegó el descuento Alfonso Gómez. Sí, señor, sí, señor. Y si había un jugador que se lo merecía, era José Flores, que se ha tirado un partidazo el flaco. Llegó, llegó con toda la confianza. Dijo este regalo, no lo voy a desaprovechar. Aprovechando estatura, llegó con enjundia, con garra, con mucho deseo. Mire usted, Luis Gerardo, el cobro que llega. Se levanta el flaco, el cabezazo. Imposible para el lance de Carlos Ardón. Vaya manera de pegarle de cabeza, se la pica para que no le quede oportunidad al tatita que queda preguntando. ¿Ontoy? 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 Y la pelota se va al fondo de la red. Y a esto le queda media hora de juego. Esto está emocionante en el Marcelo Tinoco. Ahora es el BS, pelota que llega, rebota. Y que de las manos de Alex Rodríguez se puso bueno este partido. Y es que el cofradía, siento que se ha relajado un poco, porque desde que entró el equipo Dalí, entró a presionar y empieza a tocar BS cofradía. Sabe que este equipo es peligroso y le puede empatar el encuentro y ahumarle el ayote. Sí, a Juan Carlos López le acaban de sacar tarjeta María por una entrada bastante desleal sobre José Amílcar. Así que hay a María, Luis Gerardo, toda la razón ahí. Tenemos mensajes en las redes. Los mensajes en las redes son patrocinados por Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Saludos, fufurufos, desde Los Ángeles, California. Que Dios lo bendiga. Quería saber si no hay abejas, dice Fernando Martínez. Este Fernando solo vagando se lleva ahora. Busca qué hacer, Fernando. ¿Solo en Estados Unidos quiere pasar esta criatura ya? Bárbaro, ni le mira a uno la cara ahora. Un abrazo, Fernando Martínez. Ahí, Jorvin Zunia, ¿qué cobra? Bueno, no guardó la distancia el jugador del Nalí Municipal. Se estrelló en la humanidad de él. Se trataba de Jefferson Flores. Y ahora está mandando a correr al recién ingresado Jormuz de Acosta. Vamos a ver Acosta. Entra Rezago de la Muerte. Fácil, fácil. A morir en las piernas del BS Cofradía. ¿Qué bueno este partido? Le faltó fuerza a ese pase rezagado. Con un poquito más de fuerza lo tiene la línea que amenaza nuevamente. Se están quitando una marca desde atrás. Se están tocando hacia el sector de la izquierda. Aquí la maneja el Nalí. Está tocando. El esférico, el Nalí quiere el empate. Pero Bese también hace lo suyo. Reconquista. Aquí está apareciendo en zona baja el Nalí Municipal. Que quiere el empate. En este encuentro lo están filtrando por la derecha. Corte defensivo que llega por parte del cuadro BS Cofradía. Y hay un jugador que cae. El árbitro dice, párese que no hay nada. La están filtrando. Puede venir el corte que llega a tiempo, Alfonso Gómez. Qué buena lectura la dióbeda Arauz. Y ahora está poniendo a José Amilcar en situación. Mandando a correr a Carlos Salgado. Vamos a ver si logra llegar. Rezago suave. A las manos del portero Alex Rodríguez. ¿Qué le digo, Luis Gerardo? Qué bueno se puso este partido. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues se ha puesto emocionando el partido. Y de vuelta que ha usado el equipo Dani Municipal. Que bien se quita la marca. Aquí manda el centro a manos del Tatita. Que le dice que no, que no, que no. Que no esa pelota. Se equivocó, se equivocó. Ahí, hombre. Desafortunadamente, Carlos Centeno. Demasiado suave le pegó esa pelota. Creo que tuvo que haber intentado. Ya había ganado la línea de fondo. Cuando no tenía nadie tan cerca. Creo que tuvo haber intentado llegar hasta el arco. Esta vez sí se valía, Gerardo, que trataba de llevarse hasta el portero. Pero quiso combinar con su compañero que se suponía tenía que cerrar por la derecha. Y regaló balón. A la altura del minuto número 19. Esto se mantiene. B.S. Cofradía 2. Dan Lee Municipal 1. Bien, estamos dos por uno. Así como la escucha, informa Ligia Isabela Ines, alcaldesa de los paraiseños, que le saludan esta transmisión deportiva. La licenciada Ligia Laíldez, la Ines y la alcaldía del paraíso, le saludan a través de GB Titanes del Deporte. Al igual que Click, porque con Click tienes 15 Blue Days, 15 días para comprar los mejores precios, descuentos y todo. Y los mensajes en las redes son presentados por Click. Fernando Martínez nos escribe y dice, golazo, cuando juega el hondupino, Fufurufos nos dice. Y Peyton Man y Reyes van a transmitir el de Héroes y Villasanta. Tampoco. Ahora vamos aquí en la pelota que llega. Está a mano, perdón, en poder del equipo del B.S. Rebota feo, nadie por ella. Ahí es el Dan Lee Municipal. Trataba de levantar, ganarle la espalda. Pero muy bien, Obed Arauz, está perfecto leyendo el partido en defensa, combinando con su compañero ahí en corto. Este le envía ya un poquito más lejos, pero recupera a Dan Lee Municipal, goleador Flores, la mandó por alto. Vuelve a recuperar el B.S. El partido se puso bastante intenso en el centro del campo, Luis Gerardo. Bueno, pues estamos dos por uno y están peleando palmo a palmo estos dos equipos. El Dan Lee buscando el empate, B.S. que quiere aumentar en el marcador porque sabe que tiene un equipo aguerrido al frente. Y para ello no hay nada mejor que si los jugadores se lesionan que los lleve a Meditrauma, médicos especialistas en ortopedia. Y este es el doctor Mauricio Méndez. Y en especialidades por llamado. Así es que son 24 horas atendiéndoles en Meditrauma. Y quiero saludar también hoy, Luis Gerardo, antes de que se me olvide, a Carlitos López, nuestro amigo del equipo atlético fluminense, con quien tuvimos la oportunidad de conversar ayer en la cancha. Gracias a Dios. Saludos para Carlos López, para Edwin Maradiaga, de ESAD. Carlos López, gerente de Motocentro. También ayer patrocinador de nuestra transmisión deportiva. Saludos para ellos. Al igual que a José Andino Rodríguez y Bodega Jochito, con lo mejor en productos en Bodega Jochito, en Jacaliapa. Un abrazo grande para la gente en Teopacente y a todos los que están pendientes de esta transmisión en el bello municipio de Trojes. Un abrazo a la distancia. A ver, se juega el minuto número 21. Ahora es propuesta del equipo BS Cofradía. A ver, un cabezazo era para adelante, para intentar cortar ese avance. Bueno, y un saque de banda que favorece al equipo Rosa, el equipo Dalí. Está adelantando filas del equipo ese, Cofradía, porque no quiere arriesgar, no quiere cederle más terreno al equipo Dalí. Adelanta filas para que no le hagan esos ataques verteginosos que estaba sometiendo el cuadro Dalí municipal, que ya tiene un gol en el partido. Sí, porque para el BS también son puntos oro. Gerardo tiene que recuperar mucho del terreno perdido en las primeras jornadas. Minuto que jugamos, minuto número 22 y medio. Ahí la pelota que queda, vamos a ver ahora, portero y delantero. Se queda con esa pelota Carlos Ardón cuando llegaba malintencionadamente Jefferson Flores. Pero Jefferson cuando vio al Tatita como que le tuvo miedo. Más bien a Roland Diagonal. Yo pensé que iba a ir contra el esférico porque si lo hace hubiera cometido falta. Pero más bien como que le tuvo miedo a Javier Ardón, el popular Tatita. Estamos dos por uno en el partido. Es Dalí municipal que la está mandando hacia el frente. Gracias, Bodeguita Sosa. Con más de 50 años sirviendo los productos de la canasta básica familiar a los mejores precios en Bodeguita Sosa. Le atiende Carlos Sosa y familia en la terminal de buses. Ataca a BS Cofradía. Con quien voy, dice Jorvin, conectando con Carlos Salgado. Carlos Salgado, ¿qué es lo que va a hacer? Un poquito para atrás, por favor, entonces. Sí, correcto. Ahí jugando con los que saben, los del centro del campo. Ahora Jorvin, le llegan dos a la marca. Parecía que había un pie en alto ahí, pero el árbitro dice que saque de banda. Saque de banda que favorece a Dalí municipal. Se prepara un cambio en el equipo verde. Se prepara Daniel Ávila para ingresar. Vamos a ver quién ahueca. Finalmente, sí, se va. Bueno, este jugador se tiró un partidazo hoy también, Luis Gerardo. Se trata de este defensa que juega con el número 7. El jugador Carlos Salgado. Defensa, digo yo, puntero de la derecha, ¿verdad? Carlos Salgado se va del campo. Vamos a ver si no lo extraña a BS Cofradía, porque ahí ha pesado mucho del juego del verde hoy. Vamos ahora, ahora. Está avanzando el equipo. Vamos a ver qué es lo que nos dice José Amilcar. Le llegaron a la marca. ¿Qué tenemos? Es un saque de puerta. Saque de puerta que favorece al equipo del Dalí. Que está apretando, pero está dejando espacios en la parte de su saga. Ahí se equivocaron. Vean ustedes, acaban de regalar un saque de banda que definitivamente no estaba dentro de lo programado. Y a veces de estas jugadas locas, de estas jugadas tontas, de estas jugadas que no están en itinerario, surgen muchas veces goles, mi estimado Luis Gerardo. Así es, correcto, Alfonso, que estoy buscando una cuestión acá. Así es que lo dejo para... Muy bien, vamos a ver ahora entonces. Va a cobrar el saque de banda José Maradiaga. José Maradiaga. Maradiaga conectando rápidamente con Arauz. Arauz para Maradiaga. Este para Villalta. Villalta ahí haciendo esa conexión rapidita en sala de máquina. Vamos a ver. Le queda. Se acomodaba. Monito. Pero no pudo. Finalmente Henry Viera le quitaron la pelota. Está emocionante el juego. Y ahora hay un saque de banda. Saque de banda que favorece al Dalí municipal y se queja de falta. Está patrocinado por Usados Alcántara. ¿Qué le ofrece Usados Alcántara, Alfonso Gómez? Usados Alcántara le ofrece lo mejor en repuestos americanos, japoneses, y de cualquier parte del mundo. Si no lo tiene, se lo mandan a traer. Estamos ubicados en tienda número uno en Catacama, Jolancho. La tienda número dos en la colonia Pagüí, salida al Valle de Jamastrán. Y la tienda número tres frente a Coxsana, salida al Paraíso, aquí en la ciudad de Danly. Estamos en el minuto número 25. Ahora Obed Arauz, ¿qué es lo que hace? Retenía la marca de tres, mandó la pelota, se va bastante prolongada. No llegó nadie por ella. Y es entonces un saque de banda que favorece al Dalí municipal. Lo cobra rápidamente este jugador Flores. Flores quería hacer jugar a su compañero Centeno. Centeno logró saque de banda sin terna. Centeno estaba en posición adelantada. Pero qué bonitas triangulaciones las que está haciendo el equipo del Dalí municipal. Anda con toda la seriedad en la búsqueda de ese empate que es vital también en las aspiraciones del Dalí municipal para seguir sumando en la tabla. Obed Arauz tiene a cuatro con quien jugar. Se decidió con su compañero por allá. Filtran la pelota, sale el portero. Y hoy sí, Luis Gerardo Villafranca Murillo. Aplauso enorme del respetable para Alex Rodríguez. Acaba de salvar al Dalí de lo que era el 3-1. Despertó Alex Murillo en esa jugada y tiene todavía en la pelea por el empate en este partido el Dalí municipal. Qué bien salió a chicar y entonces le quitó mucho espacio. Y ahora es por el otro lado. Se equivoca. Le queda defensa de poste. Milagro, milagro, milagro en la portería del BS Cofradía. Se salvó de puro milagro. Se acaba de salvar BS y tiro de esquina patrocinado por Funeraria La Bendición. Servicio de Lujo y Económico en Dalí. Los mejores precios los tiene Funeraria La Bendición. Ahora con sala de velación en la salida a El Paraíso. Recuerde, los expertos están en contables y más. Expertos en contabilidad y asesoría legal. Contables y más. Atendido por el abogado Germán Zabala. No tiene la repetición. Estamos en otra cuestión ahí. Ah, bueno, entonces les cuento. La jugada, el portero se equivoca. Le queda al delantero del Dalí Municipal. Hace remate. Y en lo que la pelota iba para el arco. Llega al corte el defensa. Se estrella en el poste. Pero todo fue tan relampagueante. Sucedió en fracciones de segundo. ¿Cómo? ¿Cómo saltaba la afición del Dalí Municipal acá que ya celebraban el empate? Tiro de esquina, Luis Gerardo. A cobrarse tiro de esquina. Candela derecha. El costado norte del estadio de Marcelo Tinoco. Es el Dalí Municipal que a ver hace el centro que llega. Pelota por elevación. El cabezazo que llega en defensa. Ahí ya se cayeron encima al árbitro. Sí, señor. La paró. Las avispas que estaban acá le cayeron al árbitro. Sí, es que trató de evitar que la pelota chocara. Pero aún así le pegó en la... Vamos, ahí está la repetición. Ahí está, mire. No, es que le pegó en la cabeza. Le pegó en la cabeza. Se tiró como en piscina ahí, Blandín. Bueno. Bueno. Tenemos, vamos aquí, mensajes en las redes, Luis Gerardo. Los mensajes en las redes son patrocinados por Full Audio. Recuerden, Full Audio, en la ciudad capital de la República, expertos en audio, guitarras eléctricas, baterías, guitarras acústicas y mucho más. Full Audio, mensajes en las redes. Mientras intenta llegar el Dalí Municipal. Bueno, le dice, preguntó Peyton Mani Reyes. Van a transmitir el de Héroes y Villasanta. Y le contesta Milton Ortiz. Peyton Mani Reyes no, porque no sirven más. Y le dice, ahí se están dando duro. Y dice Lucas Alexander. Quería cabecear el árbitro, dice. Y ahora está avanzando el B.S. Vamos a ver si llega la defensa. No pudo hacer un corte fuerte. Va a recuperar la pelota. Qué bien se quedó con ella. El jugador José Amilcar hace un rezago. Le cae la marca. Y dice el árbitro, levántese. No hay absolutamente nada. Saca de banda. Qué fuerte es el Dalí Municipal. Para que no se peleen es que no hay presupuesto para el otro partido, realmente. No hay presupuesto, no hay patrocinadores. Y entonces, este lo estamos haciendo por amor al arte. Y ya dos, por amor al arte, es quedar en bancarrota. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué surge. Todavía queda un partido antes de llegar al de Villasanta. Sí, señor. Bueno, aquí estamos. Trataba de avanzar el jugador número 7 del Dalí Municipal. Se trata de Flores. Qué buen partido está haciendo Flores. La llegada de Flores y de este centeno le han dado otra cara a Dalí Municipal. Si de por sí había dejado una buena imagen en el primer tiempo, ha mejorado todavía mucho más en este segundo con la incorporación de estos dos jugadores. Allá va Luisito Zanabria, tratando de llevarse la marca de uno. Le cayeron dos. Logró salir avante. Miren lo que acaba de hacer. Pero no pudo con el tercero. Le robó la pelota a Villalta. Bueno, pues gracias, rebaja de Olvan Medina. Repuestos baratos americanos y japoneses, rebaja. Está ubicado en Colonia La Brisa. Recuerde, rebaja. Le ofrece todo en repuestos. Gracias, bodeguita Sosa. Con más de 50 años sirviendo los productos de la canasta básica familiar. Los mejores precios los tiene bodeguita Sosa. Terminal de buses atendido por Carlos Sosa y familia. Gracias al doctor Mauricio Méndez Moncada y Medi Trauma. También al doctor Santiago Montoya y Clínica San Ramón, ubicada en Colonia La Reforma, en la calle principal, una cuadra abajo donde antes funcionó Ferretería Oriental. Ahí está el doctor Santiago Montoya. Y saludo grande para los amigos de ESAD, de Edwin Maradiaga y los amigos de Motocentro que gerencia nuestro amigo Carlos López. Bueno, la afición se mete con el árbitro porque hubo una falta. Sobre un jugador del Danly Municipal, pero le quedó franca al delantero del Danly y él pito la falta, no dejó la oportunidad de que avanzara la jugada inofensiva. Tenemos más mensajes en las redes que los leeremos después de este tiro libre. A mí no hace el cuadro Danly Municipal. Informa Gustavo Zavala y la junta directiva del equipo B.S. Cofradía. Aquí está Cobrarse. Y alza la pelota por elevación. Con el centro que llega, lo mide bien la defensa. ¡Opa! Se acaba de salvar el cuadro B.S. Cofradía Alfonso Gómez. Lo dicho, lo dicho. Centeno con el número 12 y Jefferson Flores con el 7. Le han dado una revolución total a este Danly. Y ahora fue Centeno, Gerardo, que le pegó con alma, vida y corazón. Se levantó la pelota, pero si esa pelota iba al arco, no la paraba nadie. No, porque ya el portero solo la vio pasar prácticamente. Soberano leñazo. Ahora dice, bueno, vamos a las redes sociales rápidamente. Era trancazo y medio. Vamos a los mensajes de las redes patrocinados por click. Dice Milton, es que esos refuerzos de Cuyamapa, dice, le dicen ahí a su compañero. Es que esos refuerzos de Cuyamapa nos dieron el ancho, le dicen. Luis Antonio Valladares, saludos hermanos de colores. Nahum Escoto, metan a Mario Argeñal. Mario Argeñal dice, metan a Nahum Escoto. Luis Vázquez, vaya Peyton Mani, Reyes, Tulio, Reyn, Selvin, Roberto Pavón. Patrocinan desde la Yusa para que puedan ver la transmisión, dice Luis Vázquez. Son de Durango, Texas. Son de Durango. Del estado de Durango, México. Sí, Durango, Texas, Tupel, Rodeo. Bueno, saludos para Luis Palladares, el popular Pulga. Saludos, licenciado Luis Palladares. Un abrazo a la distancia, díganme. Qué bonito. Bueno, vamos a ver otro avance más de Daní Municipal. Se pierde. Y entonces Luis Gerardo, más mensajes en las redes. Los mensajes en las redes son patrocinados por Full Audio. Dice Mario Argeñal. Nahum Escoto. Bueno, vamos a ver en este avance de Daní Municipal. Después venimos entonces con mensajes en las redes. Aquí le queda Flores, se acomoda. Vamos a ver si va a rematar. Le pega. Estrella en la defensa. Encontró el espacio. Flores le pegó. Pero muy bien la defensa del BS Cofradía. El fútbol es maravilloso. Ya el Daní empezó a hacer lo que no hizo en la primera parte. Hacer disparos de media distancia. Llegar al área, pegarle. Y ha estado en varias ocasiones a punto de empatar. Y el equipo BS Cofradía ha bajado un poco la guardia. Necesita retomar para asegurar un gol. Porque con este Daní no se sabe. No se sabe. ¿Quién va a ingresar ahí con el número 18 en el BS Cofradía, Luis Gerardo? Como dijo el famoso filósofo hondureño José de la Paz Herrera Chela Tucler. ¿Quién va a ingresar? Guillermo Chévez. Va de jugador de cancha hoy. Es que el puesto original que él tomó cuando era jugador era delantero. ¿Qué le parece? Sí. Tenemos mensajes en las redes. Los mensajes en las redes son patrocinados por Boteguita Sosa. Bueno, vamos a leer más despacio. Luis Vázquez dice, vaya Peyton Mani Reyes, Tulio Reyn, Selvin, Roberto Pavón. Patrocinen desde la Ayusa para que puedan ver la transmisión. Mario Argenialna, un escote es portero más caro de la Liga Pedro Nufio. Gana 27.000 al mes y 3.500 por partido en el Huracán, dice Peyton Mani Reyes. Luis Vázquez dice, Pablo Salinas, metan a Natanael Varela, el mejor jugador del Danil Municipal. Y contesta a Natanael Varela, deja de loquearle, dice. Y le dice Pablo Salinas, no te convocaron, perro. Le dice, se traen un tempo. Está en la casa. Está en la casa el hombre comiéndose un plato de frijoles con arroz y un pedazo de chuleta ahumada. Y Jaquelo quiere meter al partido. Ahí está pidiéndole, está pidiendo las flores. Si alguien encuentra flores, si alguien encuentra flores, está solito por esta zona. Nadie lo encontró porque se decidieron a buscar a Yermi da Costa. Y la pelota se va. Entonces, tiro de esquina, Luis Gerardo. Mire que tuvo que apoyarse al tiro de esquina el equipo BS porque iba embalado. El cuadro Danil Municipal, tiro de esquina patrocinado por Funeraria La Bendición. Con servicio de lujo económico en Danil con los mejores precios. Funeraria La Bendición. Le atiende la salida a Teucial para Rubén Paísio. Un personal amable. Ahora con sala de violación en la salida a Teucial. Y recuerda que los expertos están en contables y más. Contables y más. Los expertos en computación y asesoría legales coordinados por el abogado Germán Zavala. Ahí con Valesca Zavala y todo un personal amable. Tiro de esquina. En favor del Danil que quiere el empate. Dije Jefferson Flores, si no me vieron por la izquierda, me van a ver por la derecha. Y se corrió a toda. Prácticamente cruzó la cancha para cobrar el tiro de esquina. Pero para nada. Le pegó de forma horrible. Espantosa la mandó fuera. Óigame, no me dejó el comentario usted porque estaba leyendo los mensajes. Sí, señor. Para que se haga tonter este hombre. Imagínese que yo emocionado que tiro de esquina. Porque se pone más emocionante el partido y hace esta tontera con el tiro de esquina. Qué bárbaro, hermano. Bueno, vamos a ver si BS Cofradía recompone. Porque ha estado presionando más el Danil en esta segunda parte. Bueno, vamos a ver ahora el BS Cofradía que propone desde el centro del campo. Arauz, de derecha. Precioso el pase. Encontró receptor por ahí. Estaba jugando a José Amílcar. Qué bien que la mandó. Rebota. Y qué bueno el portero. Alec Rodríguez lee muy bien. Luis Gerardo está jugando un brillante segundo tiempo el portero de Danil. Sí, porque en el primer tiempo estaba dormido todavía, muchachos. Otra pelota que llega, despeja por todo lo alto, Julio Pérez. Y entonces es el BS Cofradía, perdón, Arauz. Arauz combinando entonces por ahí cuando se encuentra su compañero, ahí a Jorvin Zúñiga. Se equivocó, Jorvin. Es raro que suceda, pero se equivocó porque leyó muy bien ahí Pedro Flores. Hay un fenómeno raro con BS Cofradía en esta segunda parte. No está jugando ni la tercera parte de lo que juega en la primera. O será que el Danil ya despertó del todo que está más parejo el encuentro. Pero aquí aparece el Danil, que amenaza. Puede venir, puede venir. Viene el corte defensivo. Aquí la pelota todavía en ganancia la tiene ya el Tatita, que le dice que no es la pelota. Y mire, hay saque de puerta que se cobra gracias a ustedes que están pendientes de esta transmisión deportiva que se genera a través de GB Titanes del Deporte. Esta es la liga, Pedro Nufio, con lo mejor en partidos a través de GB Titanes. Fíjese, Gerardo. Ese partido ayer, Alfonso Gómez. Sí, señor. De veteranos, mi respeto entre el equipo Buenos Aires y el equipo Atlético Fluminense. Qué partido realmente. Y gracias a la gente que sigue generando comentarios, sigue generando me gusta. ¡A que a mí no se el Danil puede venir! Centeno, Centeno, Centeno. Acaba de comerse el empate. Remató de izquierda. No lo paró nadie, pero su remate fue a descansar a las manos de Carlos Ardón, que esperó, esperó y aguantó el remate y finalmente salvó el peligro Luis Gerardo. Pero qué relampagueante llegada la de Carlos Centeno. Pero qué manera de atacar ese balón del Tatita Ardón, que la tomó como confite realmente. Será para gol, Alfonso Gómez. Aquí está la repetición. Mire, era para gol. Mire cómo ataques esférico el Tatita. Increíble. Se la perdió el Danil Municipal de empatar. Don Gustavo Zavala ha de estar feliz en el sector de gradería sur, que es donde acostumbra ver el partido. Saludos de parte de Gustavo Zavala a toda la afición del equipo BS Cofradía. Aunque después de ver esta jugada del Danil Municipal, me acordé de una canción de José José que en una de sus partes dice Pero lo dudo, Centeno que llega, Centeno que remata, despeja la defensa del BS y tenemos cualquier cantidad de mensajes en redes sociales. ¿Qué tiempo jugamos, Alfonso Gómez? Minuto 39. A esto solo le quedan 6 minutos. A los 39 minutos vamos con los mensajes en las redes patrocinados por Click. Dicen a un escoto, vamos a ir rápidamente. Mario Argeñal está cumpliendo años la mamba. ¿Qué le va a decir ahí? El mejor repollero central de la loma, dice. Quique Silva, saludos para la familia BS Cofradía. Jorge Barahón Escriba, saludos, jeve los titanes. Fui, dice, campeón con los dos equipos, cuando el clásico era Colinas versus Danilí y con Juventud Católica, Juventud Reserva y Cofradía de la mano de Tavo Zavala y su directiva. Saludos, nos dice Jorjito Barahona. Y Jorjito Barahona fue campeón con el Danilí cuando lo tenía. Fue el último año que estuvo como presidente del equipo don Pedro Enrique Elvir. Me acuerdo que esa vez me tocó darles charla motivacional a estos jugadores del Danilí. De ahí salieron grandes jugadores como Jorjito y otros que actualmente están en otros equipos importantes. ¿Y qué saludos le van a dar a la mamba, dicen por acá? Bueno, saludos para la mamba, esa mamba peligrosa del equipo BS Cofradía. Felicidades a nombre de la junta directiva del equipo BS y de todo el cuerpo técnico a la mamba que está de Happy Birthday to you. Feliz cumpleaños, mamba. Dice, hey, saluditos para el mejor 20 que ha llegado a Cofradía, mi hermano gemelo y mi querido hermano David Moncada, conocido como la mamba, grande, heroico, único, inigualable, fuerte, bello, aprovechen a felicitar a la mamba. Galán, guapo, bello. ¡Ay, no, qué hombre! Voy a leerlo despacio. No, léalo de nuevo, por favor. Dice, hey, saluditos para el mejor 20 que ha llegado a Cofradía, mi hermano gemelo y querido hermano David Moncada, conocido como la mamba, grande, heroico, único, inigualable, fuerte, bello, lindo, hermoso, galán, guapo, bello. ¡Ay, no, qué hombre! ¡Feliz cumpleaños para la mamba! ¡Lo amo! Dice Mario Argenial. ¿Qué más quiere la mamba con esa felicitación de Argenial? ¿Qué más quiere? Ya no hay nada que pedir realmente. Todos los calificativos habidos y por haber le puso aquí a Argenial. Aquí tenemos la repetición de esto que era el 2 a 2 definitivamente, Luis Gerardo. Mire qué llegada. ¿Sabe qué me gusta de esta transmisión, Gerardo? Y a esta hora en el estadio de Marcelo Tinoco y con la calidad de imagen que está ofreciendo Gerardo Titán desde el deporte. Me recuerda esos bellos dorados tiempos. ¿Se acuerda cuando uno miraba la liga mexicana? Correcto. Que ocupaba mucho. Y a las 12 del mediodía casi siempre jugaba Toluca. ¿Se acuerda? Y Pumas de la universidad. De acuerdo. Y cómo estar viendo en este momento un partido entre el Toluca justo y el Jaguareba. O Toluca y el León de aquellos tiempos. Por la calidad de la imagen, la calidad de la cancha también. Todo eso se compagina. Y por sobre todas las cosas, algo en lo que vamos a insistir siempre aquí en GV Titán desde el deporte. La calidad de fútbol que tiene mi liga, tu liga, nuestra liga. Lo que necesitamos nosotros. Imagínense ya con las dos cámaras. Hubiéramos contratado al otro camarón. Pero si no había patrocinadores hoy, peor para que pudiéramos dos cámaras. Así es que súmese. Dice. Súmese al grupo GV Titán para formar parte de los patrocinadores de estas transmisiones deportivas. Sí, señor. Tenemos más mensajes en las redes. Vamos con los mensajes en las redes patrocinados por la licenciada Ligia Isabela Inés. Mientras hay una falta sobre Daniel Ávila, nos dice el Club Deportivo BS Cofradia nos está viendo a través de su página oficial. Alan Hernández nos dice hola. Y Elvin Orlando Cruz Ramos, saludos a los titanes. Repítame el anterior que no escuché, pero está leyendo acá el primer. El Club Deportivo BS Cofradia nos está viendo a través de su página oficial. Saludos a los amigos de BS Cofradia. Un abrazo en especial a la mera Tora. Por muy encachimbados que ande Tavo, solo le hace a Doña Olga, así ve. Una mano al frente con una cacerola, papá. Si es el consentido, más bien. No, pero se acuerda que en una de las primeras cortitas y al pie que hicimos nos contó Tavo la última vez que lo disciplinó. Pero es que Doña Olga tiene carácter fuerte también. No creas. Con la serie, Doña Olga. Saludos, Doña Olga. Nunca se ha perdido las transmisiones de GV Titán en el deporte. Jormi para Chévez, Chévez haciendo la combinación. La mandaba precioso. Vamos a ver qué es lo que va a hacer entonces acá. Ávila la mandaba. Ahí está el jugador José Amilcar. ¿Qué hace? Ay, la retrocedió. Así, así, así nos encontrará el tercero, muchachos. Es difícil realmente la manera en que se fue. Pero están reorganizándose. Aquí lo están gestando el 4BS Cofradia, presionando porque este Danil Municipal en cualquier jugada le saca las canas a Tavo. Y a Wilmer Pichete. Fíjese, Gerardo, que justamente en eso me puse a pensar. Que el motivo, razón o circunstancia, como diría Chespirito, para que el jugador hubiera devuelto la pelota al centro del campo, es por la excelsa marca que estaba ejerciendo el equipo Danil Municipal. No lo dejaron ni pensar. Saque de banda. Saque de banda. En favor del cuadro, B.C. Cofradia. Mire, queremos ver esas felicitaciones de cumpleaños para la mamba. Si hay más felicitaciones, las escuchamos a continuación. Aquí nos está escribiendo alguien que esta semana nos dimos cuenta que no manda en su casa, Gerardo. ¿Quién es? Wilmer Alexis Andrade López. Vidriería Andrade, la mejor de Danil, nos dice. Correcto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Wilmer. No vamos a discutir por eso. Creo que por primera vez estamos totalmente de acuerdo con usted. Ay, gracias de verdad, Wilmer, por todo el apoyo que nos brinda en estas transmisiones deportivas y que le brinda al deporte. Sí. Porque yo se lo digo, y no es que esté de llorón, es que no hay patrocinadores, señores. Yo quisiera transmitir toda la jornada. Pero hay que pagar camarógrafos, hay que pagar narradoras, hay que pagar esto, hay que pagar todo el equipo de apreciación y todas estas cuestiones y no hay patrocinadores. Cierto. Y mire, yo no me explico una liga tan bonita como esta. Qué guapo es ver en esa foto ese hombre. ¿Quién? Ya estoy como aquel que felicitaba la mamba. Mire, mire a Jorge Luis Wilmer. Mire a Jorge Luis que lo mandó en pantalla. Cómo lo consiente, Jorge Luis, mire. Se fija, mi hijo le ha puesto ahí la fotografía a Wilmer Andrade, mire. Algo quiere Jorge Luis, va. Oiga, y a propósito, a propósito, yo le digo, arrematando el comentario, ahí. Y si ustedes no nos creen, amigos, entren a la página de EGB Titanes del Deporte. Busquen donde dice el Clan Andrade y se van a dar cuenta ustedes por qué decimos con propiedad que don Wilmer Alexi y Andrade López no manen su casa. ¿Qué va a mandar ahí? ¿Qué va a mandar Wilmer? Mire, tiene una nieta, la chiquitía. Qué bonita esas niñas. Oiga, aquí no estoy viviendo. Felicitarlo Wilmer, de verdad. Qué bonita familia y de verdad. ¿Sabe qué nos dice? Agradezcale a Dios por todo eso que le regala, ¿verdad? Ya solo nos queda lo que vaya a agregar el árbitro. Este está 2-1. Vamos a ver este emocionante. Nos escribe Wilmer Andrade y dice, llorones, dice. No, no es de llorones. Ni un patrocinador para vida, a excepción de Estavo Zavala. A excepción de él. La pelota que se va afuera, señoras y señores. Aquí es la oportunidad. Habrá el empate. Danly Municipal se merece. Yo sé, aunque el fútbol no es de merecer, es de goles. Pero sí hay un equipo que merece celebrar este gol. A ver si Wilmer y Viriría Andrade nos patrocina el partido a las 2 de la tarde, vaya. Vaya. Ahí está el reto, Wilmer Andrade. Está el reto. Escriba. Solo diga que sí. Solo diga que sí. Y le decimos al muchachón allá que deje todo arriba, trípode y todo lo demás, cableado y etc. Y no quitamos nada de lo que hemos instalado. Sí, señor. Ahora está el BS Cofradía. Trataba de llegar. Vuelve a leer las intenciones. Mire usted, este jugadorazo que ingresó en el segundo tiempo. Centeno. No pudo llevarse la marca. Repito. Grata, pero grata. Impresión nos han dejado. Jefferson Flores y Carlos Centeno por parte de Danly Municipal en este partido. La verdad que ha sido un bonito partido. Y BS se está llevando este triunfo por lo que hizo en la primera parte. Porque en la segunda parte fue otro partido. Sí. El Danly entró con todo, pero le faltó también. O sea, hay que aplaudir la buena defensa que tiene este equipo BS Cofradía también. Parecía que se la acomodaba con la mano. En efecto, se la acomodaba con el brazo, dice Blandín. Vamos a ver ahora si en los estertores del partido llega el tercero del verde. Qué bien que se llevó la marca. Lo arrastró por ahí, pero excelso el defensa del Danly Municipal. Mire Gerardo. Pero la lucha es grande, es frontal. Que dice Blandín que hay falta. Y es una falta que favorece al Danly. Es la hora de la olla. Aquí puede estar la oportunidad de no estertar del juego. Aquí van a mandar. En corto la tocan. Está manejando el Danly. Que ya se le agota el tiempo para poder empatar el encuentro. Lo gana BS Cofradía dos goles por uno. Ahí le quedaba en el rebote. Te vamos a ver. Va a enfrentar al portero. Llega. Ah, se tardó. Se tardó mucho. Tenía todo el tiempo en el mundo. Se equivocó a Costa. Para hacer el cierre en la pincelada. No lo hace. Ahora hay tiro de esquina en favor del cuadro Danly. Tiro de esquina patrocinado por Funeraria. La bendición. Servicio de Lujo Económico en Danly. Con los mejores precios a cobrarse el tiro de esquina. De dónde apareció Villalta. No sabría decirle, Luis Gerardo. Pero le quitó franco oportunidad. Y ahora es el momento para que Pedro Flores haga famoso a alguno de sus compañeros. Mándela al área, Pedrito. Mándela al área. Ahí la pelota que llega. Rechace fantástico de la defensa. Pero queda de nuevo otra vez a merced del delantero. Dejad. Y ahí no pudo hacer nada. Ahí ya le falló física, técnica a Carlos Centeno. Y se diluyó lo que pudo haber sido la última oportunidad del equipo Danly Municipal. ¿Contestó Wilmer Andrade? Vamos a ver. Dice Wilmer Andrade. No, no. No ha contestado todavía. Se quedó mudo ahí. Hay que andar por aquí probablemente. No, se quedó mudo cuando le dije. Va a patrocinar el partido a las dos de la tarde. Y se quedó mudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos a José. Minuto cuarenta y nueve. Saludos a José Andino Rodríguez Jochito. Cuarenta y nueve minutos. Cuatro descuentos. En el partido ya de un momento a otro. Esto finaliza. Y lo está ganando B.S. Cofradía. Dos goles por uno. Me gustan los partidos como este. Bastante peleados. Sí. Buen juego acabamos de ver. Bueno, estamos viendo. Mejor dicho aquí. Mire lo que hace Jorvin. Excelsitude en el juego. Y ahora lo encuentran a Jorvin. Vamos. Levanta la mirada. Están entrando por allá. Dos o tres. ¿Qué hizo? Trató de llevarse la marca. El defensor finalmente se impone. ¿Qué es lo que va a hacer? Pide ayuda. ¿Quién se asoma? Lo hace Chévez. Falta. Pero el árbitro ahí se siga. Y entonces recupera Dani Municipal. Él no por... Ay, se equivocó el flaco. ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué fue lo que hiciste, muchacho? Se tiró Chévez en esa jugada, hombre. En esa jugada se tiró Chévez. Pues ahí me parece que... Y en el contragolpe le quedaba todo al flaco José Flores. El árbitro Gerardo. Sur Jack, Chévez. Allá está reclamando. No, hombre, ¿qué reclama? Me sacó Tarjeta María Blandín antes bien. Bueno, ¿y qué reclama? Ahí no había nada. Por la falta... Bueno, supuesta falta, perdón, que dice él, que le cometieron por allá. Pero ¿y qué está reclamando? Si ya no se la pintaron, ¿para qué reclama, Chévez? Yo a lo mejor también tendrá que ver con el manejo de los tiempos, como dice el... No, está bien. Está encandilado el equipo, puede ser. Posición de pelota y la tiene este gran jugador, que es definitivamente la luz que ilumina el juego del equipo de ese cofradía, Jorvin Zuniga. Ahí cobrando, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Está metido todo al municipal, José Amilcar, le quitaron la pelota. Ahora sí, Luis Gerardo, vamos a ver, le están mandando, se está equivocando la defensa, corriendo a todo correr, va Centeno, pero primero el portero. Se le ló la sangre en las venas a los seguidores del B.S., Luis Gerardo. No, no le queda nada. Mire, Javier, el tatí tardón, muestra la calidad que le ha aprendido a su señor padre, cuando el árbitro central ya está viendo su cronómetro. Aquí está apareciendo el Danli municipal en zona baja, cuando aparecía el cuadro B.S. cofradía. Bueno, ¿y cuánto irá a pitar esta árbitro? Eso estaba pensando justamente. Casi no se ha perdido. Ya van seis de descuento. Me parece que ya, ya. Bueno, aquí está Blandín Barton. Le queda chévere de derecha, remata. Y muy bien, a las manos de Alex Rodríguez, que sale, cobra por alto y, atención. Bueno, gracias. Blandín ha finalizado el partido, finaliza el encuentro deportivo. Vamos, ¿qué dice Wilmer en la red? Cortesía de clic. Dice que hay buenas noticias, entonces, para los que van a ver el partido de las dos de la tarde. Patrocinado, patrocinado. Todo nos está diciendo por acá, Luis Gerardo Villafranca. Bueno, y si hay alguien de Villasante del otro equipo que quiera contribuir con la causa, que nos diga. Eso. Así es, si están en Estados Unidos, como dijo el amigo, vaya, no sean tacaños, como les dijo, hombre. Sí, sí. Bueno, un saludo para Wilmer, a Alexi Andrade, a Elvin, a Orlando Cruz, a Alan Hernández. Y también a Mario Argenial por los comentarios finales. Lo mismo que a Jorjito Barahona, a Quique Silva. Y a un escoto, los últimos comentarios que pudimos leer aquí a través de GB Titanes, Luis Gerardo. Bueno, nos vamos y venimos a las dos de la tarde. Vamos a descansar, almorzamos y regresamos aquí, pero ahí dejamos todo el equipo instalado. Se fueron las abejas. Estábamos preocupados, pero es abeja. Se fueron, se marcharon. Con los gritos de Alfonso Gómez, tuvieron miedo. Han de haber dicho, es una pantera, sé que está ahí. Ni quiera, Dios. Vámonos, entonces, con los patrocinadores del programa, los que están siempre con nosotros. Bueno, recuerda, este 16 de diciembre es la celebración del decimotercero aniversario de GB Titanes del Deporte de la Casa de la Cultura, Dan Liggy. Usados Alcántara. Usados Alcántara. Credibilidad y prestigio en la zona oriental. El Junker completo. Contamos con repuestos para tus vehículos. Toyota, Nissan, Mazda, Chevrolet, Honda, Tacoma, Kia, Mitsubishi y otros. Te ofrecemos puertas, chasis, transmisiones, cabinas completas y todo tipo de repuestos a precios bajos. Y recuerda, si no lo tenemos, te lo pedimos. Usados Alcántara. El Junker completo. Número 1 en Catacama Solancho. Número 2 en la Colonia Apawís, 300 metros al este de los semáforos de la Conce. Y número 3 frente a Coxa, carretera Panamericana hacia el Paraíso. Teléfonos, 2763-7818-9469-4596. Usados Alcántara. El Junker completo. Clip, 15 Blue Days. Clip te trae los 15 días más locos. Con las mejores promociones jamás vistos de todo el año. ¿Qué pinta? Porque nosotros no solo te damos un día, te damos 15 días que te sorprenderán. Con las mejores promociones y precios en toda la tienda. Sin competencia alguna. Del 15 al 30 de noviembre, descuento real es del 5 al 50% en todos nuestros productos. Celulares, tablets, computadoras portátiles y de escritorio. Impresoras, proyectores, parlantes, UPS, mobiliario de oficina, sistema de seguridad, accesorios y muchos productos más. Porque solo clic supera clic. Visítanos y que no te lo cuenten. Te sorprenderás con nuestros 15 días más azules. Y con los precios más bajos. Visítanos en Danmía, en Barrio del Centro, contigo estar foto y comercial M&M. Atención, mucha atención. Llegó a Danly la óptica más grande y surtida. Óptica Oriental. Por apertura desde este lunes, tiene examen gratis y con la promoción, pague uno y lleve dos por 1,800 lempiras. Pueden ser dos personas por el precio de uno. En Óptica Oriental le ofrecemos aros de las marcas Nice, West, Lacoste, Nike, Converse, Kelvin Clay, Carolina Herrera y Cross. Estamos ubicados esquina opuesta de María Luisa Gallardo. Óptica Oriental. Teléfono 2763-3939-8779-3008. Le atenderá un personal completamente capacitado. Óptica Oriental, su opción para ahorrar. Inalámbrica e inalámbrica. También sonido para tu grupo, iglesia, restaurantes, disco móvil y otros. Full audio te espera en Tegucigalpa. Tercera avenida, 11 calle, a un costado de Central de Mangueras. Y en Olancho, en calle principal a Catacamas, contigo autorrepuestos. Nuestros teléfonos, treinta y uno ochenta y cinco, dieciséis ochenta y ocho. Veintisiete ochenta y cinco, diecisiete noventa y nueve. En Tegucigalpa, treinta y tres ochenta y siete, sesenta y dos setenta y seis. Y veintidós treinta y ocho, noventa y seis sesenta. Full audio, tu tienda en electrónica. Rayos X, pediatría, cirugía general y otras especialidades. Nuestra atención, las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año. Meditrauma, está dos cuadras y media al norte del Registro Nacional de las Personas, en la salida El Paraíso. En donde antes funcionó, pulpería La Campana. En Meditrauma, tu salud es nuestra mayor premisa. 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 Gracias por ver el video.